Tiburón en aprietos, shark en tibuar, remember what prior, se acuerdan la situación en la previa explicación. Y de la tiburona tan cabrona, y de don tiburón tan pirón, and of the very, very shark, and of the very, very unfaithful shark. The sharks were never born, there were no eggs, no nacieron tiburoncines, no huevecillos. What came out of such a big belly, lo que salió de aquella rampanza? Salió el que fue de las muñecas perdidas. And so it was, no, what about the missing dolls? Música ¡Hajajajajaja!